¿Estoy grabando? Me tengo que alejar como mucho, ¿no? A ver, Lucía, no te muevas o te quedas quieta. ¿Cómo saludaba yo? Hi guys, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. La verdad que ya no me acuerdo cómo se hacía esto de YouTube. Pero estoy de vuelta. Estoy de vuelta porque está empezando la temporada eurovisiva antes de lo que yo me esperaba y creo que de lo que todos nos esperábamos. Tenemos noticias cada día, cada semana. Ya que a mí me encanta ver en YouTube resúmenes de todo lo que ha pasado en una semana que en 10 minutos te pones al día de todo, he pensado, ¿por qué no hacerlo de Eurovisión? Así que aquí os traigo el resumen de la Eurosemana dentro vídeo. Empezamos con España. Este pasado miércoles fue la rueda de prensa de presentación del Benidorm Fest donde se presentaron oficialmente a los participantes de Benidorm Fest 2023. Ya sabéis que hay 18 en vez de 14, que era lo que desde un principio se anunció desde Televisión Española. Y en esa rueda de prensa los artistas dieron a conocer el nombre de sus canciones. La de Agony, Quiero Arder. La de Alfred, Desde que tú estás. Alice Wonder, Yo quisiera. Que a todo esto se ve que filtro un vídeo de dos segundos donde ella dijo componiendo la canción para presentarme al Benidorm Fest. Y se oye así como unos segundos de quisiera. Not a big deal, pero la gente pues está causando dramita. Aritz Aren, el bailarín de fama bailar, que por cierto, el otro día estuve en la gala de los 40 Music Awards y estuvo de bailarín de Lola Indigo. Aritz nos trae flamenco. Blanca Paloma, Eaea. FM, uff, el título da pa' menes. Famous, La Lola. Tengo muchísima curiosidad por saber la canción que nos trae Famous porque La Lola es como un nombre muy folclórico, ¿no? Cusa Nocta, Mi Familia. José Otero, Inviernos en Marte. Carmento, Quiero y Duelo. Megara, Arcadia. Meller, No nos moverán. Racky Ripper, Tracción. Sharon, Aire. Siderland, Kasklat y Tod. Que en casa ya no significa que explote todo. O sea, me lo imagino como muy energética la canción. Sofía Martín, Tuki. Que a todo esto, ya me declaro fan suya porque es, según mi opinión, la que mejor uso está haciendo de TikTok. No, hombre, de Tuki, pues nos ha dejado a todos un poco como Tuki. Pero es que Sofía Martín ha cogido el brillantico de Tuki, 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 Tuki y puso en TikTok. Se ha filtrado unos segundos de mi canción Tuki. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 Tati. Creo que están teniendo la plataforma y está haciendo ruido, lo cual muy bien por Sofía Martín. Después tenemos a las reinas de TikTok de esta edición que son Twin Melody con Sayonara. Por último, Biko que nos trae Noche Entera. No sé si es de Noche Entera o de Noche Oche Entera. ¿Quién sabe? Además de los nombres de las canciones, Radio y Televisión Española también dio a conocer cuando iban a estar a la venta las entradas de Benidorfes. 7 de Noviembre, es decir, mañana creo, ¿no? Mañana, ¿vale? A ver si me da tiempo de editar este vídeo hoy. Salen a la venta las de la primera semifinal. El 11 de Noviembre, espérate yo que mire el calendario, el viernes salen las de la segunda semifinal. Y el 14 de Noviembre, que es lunes, salen las de la gran final. Radio y Televisión Española solo pondrá a la venta mil entradas por cada gala, lo cual es poquito. Hay que correr para hacerse con una entrada. Las de las semifinales valdrán 30 euros y las de la gran final 40, lo cual me parece un precio bastante aceptable para el show que es. 40 euros para ver a ese elenco de artistas. El pasado viernes se celebraron los premios de los 40 Music Awards. Chanel interpretó en directo por primera vez su nuevo single, Toque, que ya sabéis que es la canción oficial de la selección española de fútbol para el Mundial. Y además volvió a interpretar slow-mo. Chanel no se fue con las manos vacías ya que ganó el premio de votación popular por su tema slow-mo. Empiezo con noticias de otros países y me voy a Suecia, directamente uno de mis países favoritos en todo Eurovisión. Y es que hay rumores de que dos tiktokers podrían haberse presentado a Melfest, ya sabéis, la preselección de Suecia para Eurovisión. Emil Henron, yo lo conocí personalmente, es muy fuerte. Él fue uno de los invitados de TikTok para venir a Eurovisión 2022 y estábamos en el mismo hotel y bueno, en fin. Él me comentó que él cantaba, que quería presentarse a Melody Festivalen y que él era famoso sobre todo en Suecia y en TikTok Suecia porque hacía mucha comedia con las madres, lo que debería ser aquí una esperanza gracia. Y que hizo un tema parodiando las madres y los hijos y se hizo viral, lo petó y en fin. Bueno, pues mira, parece que está en Melody Festivalen, lo cual me alegro porque oye tío, lo conocí personalmente, así que ole Emil. Y después también se rumorea de Teos, que ya se presentó también a ediciones pasadas de Melody Festivalen. De Suecia nos vamos a Países Bajos porque ya conocemos a los representantes del país de cara a Liverpool 2023. Y a Nicolai y Dion Cooper serán los encargados de interpretar la canción del país para Eurovisión 2023. Y a lo mejor decís, no tengo ni idea de quiénes son, pero os voy a dar un dato importante. Duncan Lorenz está detrás de esta candidatura, lo cual yo se los digo que promete. Yo soy muy fan desde el momento uno de Duncan Lorenz. Escucho todas sus canciones, me parece un artista increíble, no solo como intérprete, que lo es, sino también como escritor y compositor y él ha compuesto esta canción, lo cual I'm super, 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 super excited. Y también conocemos el título de la canción de Países Bajos que se llama Chasing Heights. Después, Kalush Orchestra, los ganadores de Eurovisión 2022, actuarán ni más ni menos que los EMAs, los European Music Awards. Este año la gala de estos premios se celebrará en Dusseldorf el 13 de noviembre. Entre los artistas que asistirán a esta gala encontramos David Guetta, Ava Mars, Lewis Capaldi, Bebe Rexha, o sea, cartelazo. Y Kalush Orchestra no serán los únicos eurovisivos en asistir a estos premios, ya que Sun Raider también lo hará y además repartirá un premio. Y después tenemos a nuestra Rosalind. Ya sabéis que la representante de Armenia quedó de las últimas en Eurovisión 2022. En concreto quedó en la posición 20. Sin embargo, esto no supuso un fracaso en su carrera, sino todo lo contrario. A raíz de su participación en Eurovisión, su tema Snap se hizo viral en TikTok. La canción cuenta con más de 1,1 millones de vídeos. Entre los cuales... Kiara Ferrañi. El éxito de Rosalind es evidente y ha traspasado cualquier frontera. De hecho, ha llegado a Estados Unidos y esta semana la cantante ha interpretado la canción en The Late Late Show de James Corden. Y además lo ha hecho con una versión muy peculiar usando instrumentos armenios. Más noticias. Y es que Austria, de cara a la candidatura de Liverpool 2023, optará de nuevo por una elección interna. No será así para Bélgica. Y es que el país organizará una preselección llamada Eurosong. Y muy probablemente la final se celebre el 14 de enero. ¿Y Australia? Pues Australia no sabemos. La televisión australiana está como dejando un poco en el aire el tema de la preselección. ¿Lo harán internamente? ¿Volverán a celebrar el Australia Decides? Y también tenemos noticias de cara a Eurovisión Junior, ya que esta semana Radio Televisión Española ha publicado la canción que representará al país en Erevan. La canción se llama Señorita y solo advierto que es muy pegadiza y tiene mucho ritmo. Yo creo que es un buen título, ya sabéis que las canciones que llevan como título Señorita lo han petado. Y empiezo por Abraham Mateo, sí, porque era un temazo. Y sigo con Sean Méndez y Camila Cabello, que también menciona Ibiza, Bailar y Señorita. Yo creo que tiene todos los ingredientes y además tiene Challenge de TikTok. Sonrisa from Valencia to Ibiza. Algo así, ¿no? No sé, no me lo he estudiado. Esto ha sido todo, no me atrevería a decir que están todas las noticias de la semana, pero creo que sí lo más destacado para que estés mínimamente informado de la actualidad eurovisiva. Dejadme en comentarios si os ha gustado este formato de vídeo. Yo creo que, no sé, al menos a mí como eurofan y como consumidora sí que me gustaría verlo. Así que nada, os leo en comentarios, pues si os ha gustado no cuesta nada dejar un like, un comentario, compartir el vídeo. Ya sabéis que todo esto ayuda y suscribíos al canal para motivarme a hacer más. Podéis seguir en Instagram y en TikTok, ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!